Música Mi nombre es Laura Zaday Cano y actualmente está trabajando en una empresa maquiladora y él es mi hijo Gael, tiene siete años. Her name is Laura, she is working in a factory. He is her son Gael and he is six years old. Los animales con la tierra, salen mucho los animales con la tierra. Y cuando es llena, el río se despega y el aire y el viento se despega. Y ya que el flujo es despejo, hay muchos animales y insectos. Los animales con la tierra, salen mucho los animales con la tierra. Sería algo bueno, ¿verdad? Digo que si Dios así lo quiere, no lo daría, ¿verdad? Primeramente es que si Dios no lo da. Y pues agradecidos, ¿verdad? Porque siempre está Dios ayudándonos, ¿verdad? Sí. Y, 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 si es lo que Dios quiere, Él va a los nuevos hogares. Mi nombre es Leticia Cuevas, soy pastora de la iglesia Juan 316 en el kilómetro 30. Mi nombre es Leticia Cuevas, she is pastor of the church Juan 316 en el kilómetro 30. Mi nombre es Leticia Cuevas, she is a pastor of the church Juan 316 en el kilómetro 30. Y pues no tiene techo la casa, nada más está sobrepuesto y hay plastiquito y ahí viene frío. I chose this family because of their need. The house they live in is in bad conditions. The roof is like plastic and the cold weather is coming soon, so I want them to be able to live in a good home. I want to see their faces once the blood is in bad condition. I want to see their faces once the blood is in bad condition. The blessing of the house is here. I want the children to be able to live comfortably in a house when it's cold. I want the children to be able to live comfortably in a house when it's cold. I want the children to be able to live comfortably in a house when it's cold.